el colchón magnum de relax es el colchón premium de este fabricante es un señor colchón 32 centímetros de grueso que aportan gran confort y una carcasa de muelles ensacados in sac infinity patentada por relax que aporta una gran independencia de lechos en una medida como ésta de 1 50 por 1 90 contamos en su interior 1.400 muelles ensacados dispuestos en siete zonas de diferente firmeza según el peso de tu cuerpo que tengan que soportar en una escala de firmeza de 1 a 6 en la que 6 sería lo más duro tiene una firmeza 5 suave no es igual por ambas caras está pensado para ser usado durante los meses más cálidos por una cara y durante los meses más fríos por la otra en la cara de invierno contamos con una capa de fibras de lana y cashmere sobre una capa de viscoelástica y en la cara de verano contamos con unas fibras de lino y algodón sobre una capa de viscoelástica con gel que disipa el calor así podemos decir que de dentro a fuera cuenta con su carcasa de muelles ensac infinity fibras texlam espumación tecnocel hd covertech fibras texlan espumación tecnocel sd visco visco gel lana cashmere o lino algodón espumación tecnocel hd super soft y el tejido damasco con tratamientos higiénicos y hueco tex que minimizan la aparición de ácaros y bacterias beneficiando así a nuestra salud lo mejor es que lo uses por su cara más cálida en los meses más fríos gíralo de pies a cabeza cada dos meses y cuando llegue el verano le das la vuelta úsalo con fundas protectoras o cubre colchones apóyalo sobre bases rígidas para disfrutar de toda su adaptabilidad e independencia de lechos es un colchón espectacular un colchón de los que recomiendas de los que presumes de los que echarás de menos si estás fuera de casa